Las partes que no hay aire, ¿no? Que están buenísimas también. Le venía hablando cómo uno está trabajando como locutor para páginas extranjeras, para ganar dinero en dólares, ¿no? Cómo ha crecido últimamente esto de, bueno, con mi conocimiento, acá, empresas como Google, como Globant, empresas que, con el conocimiento, claro, me hacen ir a trabajar afuera. Y el comercio internacional también. Entonces dije, me voy a agarrar la libretita que la tengo por acá, te juro que la voy a sacar. Y vamos a preguntarle, Orlando, cómo es esto del comercio internacional. Estoy tan alejado, lo que decía, del argentino que quiere vender su inteligencia, su sapienza afuera. ¿Puede ser comercio también internacional? Sí, sí, claro, sin ninguna duda. Porque no solamente el comercio internacional son productos, sino también son servicios. Y en este caso, puntualmente, el brindar, digamos, un conocimiento intelectual, un profesionalismo, una técnica, un oficio que tengas para ese servicio, es completamente válido. Incluso, Adrián, es tener la libertad, ¿no? De decir con qué moneda yo puedo elegir ganar, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, eso también es una posibilidad que te da de conectarte con el mundo y con tu formación, en este caso, periodísticamente hablando, te da la posibilidad de la industria del conocimiento, agregar valor a través de tus capacidades, ¿sí? A un cliente específico y, obviamente, recibir un beneficio. Bien, 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 bien. O sea que esto tiene que ver con la persona y con el servicio y con los bienes. Son tres cosas que estamos trabajando. Sí, sí, correcto. Esto también incentiva y motiva a los jóvenes que tienen una capacidad hoy, también con la tecnología evolucionada, que también tengan la posibilidad de vender esa industria del conocimiento a través de sus capacidades, a un cliente que puede estar en la India, que puede estar en China, que puede estar en Malasia, que puede estar en Europa. Y eso es un beneficio, digamos, no solamente económico, que poder recibir el pago en divisa extranjera, sino también de conectarte con el mundo. De eso se trata. La libertad, Adrián, no es solamente la libertad ambulatoria y la libertad de opinar, que vivimos en un Estado democrático, felizmente, sino es la libertad de conectarte con el mundo, que no tengas barreras. Claro, que lo que vos hagas te puede llevar a todos lados. Más hoy, trabajando por Internet. ¿Por qué nos buscan a nosotros? Bueno, fundamentalmente porque, primero, es por el valor que agregás a través de tus capacidades, o sea que sos una oferta interesante ante el mercado mundial. Y segundo, por una cuestión, digamos, netamente económica, donde no es lo mismo un programador en Europa que puede tener un costo de 100 dólares la hora, que un costo que puede tener en Argentina inferior al mismo programador. Entonces pasa por una cuestión, más que nada, una ecuación económica. O sea que puede ser, por ejemplo, ¿qué oficios? Porque me nombraste programador. ¿Qué oficios son los que buscan los de afuera de los de adentro? Bueno, la consultoría en general. Lo que es la consultoría, podés hacer consultoría periodística, podés hacer consultoría de negocios, podés hacer una consultoría más técnica, más precisa, más especializada, que en este caso es tecnología, lo que puede ser un programador. También está la consultoría administrativa, lo que es contable, lo que es jurídica. Todo lo que es un valor en el servicio a través de tus conocimientos, eso es agregar valor a un cliente que puede estar de destino y que puede estar interesado en ello. O sea que es muy amplio. Absolutamente, absolutamente amplio. ¿Y vos cómo asesoras esto? ¿Cómo puedo empezar a irme? Yo ya desde mi parte de locución lo puedo hacer, pero hay mucha gente que nos escucha que no es locutor. ¿Cómo puedo decir, che, a mí esto me sirve para llevar algo afuera? Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí en la radio, ¿no? Puede existir un cliente en un lugar del mundo que puede estar interesado en tener un plan de cómo hacer una radio o recibir asesoramiento en el funcionamiento de una radio, de una programación de radio. Bueno, ahí está tu caso, seguramente. De acústica, por ejemplo. De acústica, de programación periodística, de la tecnología, digamos, de los insumos que se van a utilizar, cámaras, micrófonos. Todo ese valor, digamos, que es un asesoramiento para hacer un plan de negocio, en este caso que estamos hablando nosotros dos, vos podrías agregarle valor en un todo, en una parte de un todo, y allí recibirías un beneficio. Entonces, es bien amplio, es buscar dónde esté ese mercado, correcto, es vincularse con las redes. Profesionalmente, LinkedIn es una red que te conecta. LinkedIn, es una red que te conecta. Entonces, vas observando oportunidades a través de las noticias, de esas noticias buscas referentes, de esos referentes te comunicas con ellos a través de la red social, para que también después cuando... Lo primero que tengo que hacer es un buen perfil en LinkedIn. Absolutamente. Que muestre todo lo que vos sos. Exactamente. Y el servicio que querés brindar o los bienes que vendés. Correcto. Y tiene que ser transparente. ¿Qué significa transparente? Que tiene que todos los servicios que vas a brindar sean realmente esos servicios y tengas esa vocación y ese compromiso en brindarlo. Porque eso también es parte de seriedad del comercio internacional. Claro. Es tener esa seriedad, ese compromiso de cumplirlo, de hacerlo de la mejor manera posible. Y obviamente no solamente hay que serlo, sino para hacerlo. Entonces tenés la red para ofrecerte vos como un perfil y venderte. Charlamos más de cinco minutos afuera, pero me dejaste muchas cosas en mi cabeza que me hacen ruido. Y también lo tenés que hacer legalmente, me dijiste. Sí. ¿Cómo es actualmente esta cobertura, este marco legal que hay que tener para comerciar con el exterior? Sí. Allí hay un tecnicismo, digamos, más fiscal, correcto y tributario, donde yo solamente pudiera sobrevolar porque no es mi especialidad. Pero si tenemos un caso de un profesional donde vende un servicio y ese servicio es cobrado de moneda extranjera, bueno, hay una obligación de ingresar esa divisa al país a un tipo de cambio oficial y también denunciar la cuenta bancaria donde vos vas a recibir la divisa. Entonces ahí tenés una normativa que cumplir. Y desde el punto de vista del Estado, porque el Estado primero te recauda. Correcto. ¿Te brinda algún beneficio, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Te brinda algún tipo de ayuda, garantía o es solo Orlando, la persona que quiere trabajar y vamos? Bueno, muy buena pregunta. Infelizmente, infelizmente... Ya la respuesta, empezaste muy bien la respuesta. Gracias. Infelizmente ya es la iniciativa del emprendedor, ¿no? Es la iniciativa del emprendedor. Yo creo que el Estado tiene la enorme oportunidad de relanzar las relaciones con el mundo y de vender, correcto, estas relaciones, me refiero a ese producto que tiene recursos humanos que tiene la República Argentina con otros países para que sea una posibilidad y una vitrina para poder venderse y no únicamente que vos estés realizando todas estas técnicas creativas para poder visualizarte. Creo que ahí el Estado, si bien recibe un beneficio que es el ingreso de la divisa, que por cierto, hoy es la tercera mayor fuente de ingreso a la economía del conocimiento, Adrián, es la tercera más importante de la Argentina, la economía del conocimiento, el Estado tendría que coayudar, digamos, a las empresas y a los emprendedores a exponerse ante el mundo en esa oferta intelectual para generar vínculos, para generar contratos y también para ser un referente del conocimiento mundial, ¿por qué no? ¿Quién estaría al frente de ahí, el ministro del Canciller? Bueno, hay una secretaría que es la Secretaría de Industria del Conocimiento, que funciona muy bien, ha sido creada y que está en plena creación, ¿por qué? Porque ha sido recientemente, entonces creo que tiene un gran potencial, esa secretaría casualmente la conduce Juan Manuel Chepi, una persona idónea en la materia, y creo que hay una excelente oportunidad allí. Vos hablabas, te estuve leyendo además los trabajos que has hecho y las declaraciones que has dado, y hablás de romper paradigmas, y nosotros con uno de los bloques que armamos con el licenciado Carlos Cacese, él es licenciado en comercialización, entonces también me hablaba muchas veces de romper el paradigma anterior, y nosotros en Argentina tenemos como una carga muy fuerte del laburo, del yugo, de meterle el cuerpo, y acá estás hablando de economía, del conocimiento, o sea que tenemos que romper varios paradigmas, Orlando. Correcto, porque el paradigma que tenemos Adrián, infelizmente, que ha sido creado otra vez en nuestra historia, es mejor el no hacer que el hacer, entonces el hacer te genera un trabajo, como bien decías vos, con ese yugo, estar todo el día mirándonos el ombligo, y romper el paradigma significaría tener la libertad de visualizar al mundo, entonces tener la posibilidad de la liviandad de que tu conocimiento se desarrolle a lo que tenés que hacer, y no desarrollarlo en la burocracia del día a día, entonces eso te atrofia el cerebro, porque esa esponja que es el cerebro, que es un músculo, que lo tenés potenciado para explotarlo por los conocimientos que tenés, te lo va deteriorando, te lo va consumiendo la burocracia, entonces creo que esos son los paradigmas que tenemos que romper, ahora vamos a tener elecciones, hay una enorme oportunidad para el gobierno que sea de darnos la posibilidad de tener esa libertad, esa libertad de comerciar, de vincularnos, que el Estado acompañe a exponernos, a que sea una vitrina a la República Argentina, y que las empresas, los empresarios, los industriales, los emprendedores fundamentalmente tengan la posibilidad de crear, tengan la liviandad de desarrollarse y no estar con el día a día en ese yugo que no hace ver el ombligo. Porque vos además te especializás en argentinos que trabajan para afuera, pero también hay argentinos que se van, que abandonan y se van a trabajar afuera, o eso también forma parte de tu especialización. No, no, el comercio internacional te vincula con el mundo en general, dependiendo digamos si es España con China, en este caso estamos en la Argentina, entonces es comercio exterior, el comercio exterior son las exportaciones que realiza el país, en este caso estamos hablando de exportaciones del conocimiento, o las importaciones que podríamos tener de productos. Esos jóvenes que se nos van, infelizmente son recursos, son recursos que podrías tener a uno de ellos trabajando quizás incluso hasta contigo, ese recurso no está, ese recurso está produciendo en otra empresa, o en otro país debido a las oportunidades que genera digamos el destino que ese joven elija. Está bueno lo que estás planteando porque además hasta podría sumar, repatriar a esos que se fueron para que trabajen desde acá. Absolutamente. En vez de hacerlo para España nada más, hacerlo para varios países, pero desde acá, desde tu país. Y te traen la experiencia del exterior, entonces se puede copiar de esos jóvenes que podían repatriarse la experiencia que tuvieron afuera, y esa experiencia por supuesto aplicarla. Entonces te agrega valor ese joven repatriado que decida regresar a la Argentina porque ve oportunidades, porque si no las ve a las oportunidades, sin duda va a seguir estando donde está o se irá a otro lugar. Entonces te agrega valor esa persona que ha tenido la valentía, Adrián, de irse. Claro. No es tan fácil irse. Y siempre vas a ser el de afuera, ¿no? Claro. El extranjero. Esa gente con esa valentía, esos jóvenes, incluso gente contemporánea como nosotros que se ha ido con su esposa, con sus hijos, gente valiente, gente valiente. No solamente los que estamos acá tenemos la valentía de seguir adelante. El amor también juega, ¿eh? Algunas veces los lazos afectivos juegan también, por un lado, pero por otro también las ganas de irse de Argentina. Correcto. Ha sufrido. No sé si tanto como pasaba en los valores en la década del 70, ¿no? Con lo que hemos vivido. Pero sí con esto de, bueno, me voy a buscar suerte a otro lado, ¿no? Y pruebo. Y pruebo. Y pruebo. Y cómo, me quería ir a esto que me parece interesante, ¿cómo trabaja Orlando Melone en esta cadena? ¿En qué lugar te podemos encontrar, consultar, o cuál es tu expertise donde te moves como pez en el agua? En esto que estabas nombrando vos tan amplio. Gracias por la pregunta porque es muy interesante. El Comercio Internacional, Adrián, es una cabina con eslabones. ¿Viste que hice así con la mano larga? Correcto, sí. Para los que están en radio hice como una mano larga, ¿viste? En el proceso. Porque es así. Son muchos eslabones. Mucho, mucho. Entonces, felizmente yo tenía la formación de ser abogado, eso me dio una buena base. No ejercí la profesión, pero dio una buena base académica. Después hice un máster en dirección de empresa y después hice un máster en logística y gestión portuaria. Y lo que te suma es la experiencia. Claro. Lo que te suma es la experiencia. Yo empecé en un puerto accidentalmente y la experiencia de estar, digamos, cuerpo a cuerpo, eso te da una enorme experiencia. Entonces, vas desde el origen, desde el origen que puede ser una fábrica que produce un producto, desde el origen que tenemos una persona con su conocimiento, que en este caso estamos aquí en la valla del 900, que puede ofrecer ese conocimiento hacia el mundo, hasta, digamos, un destino. Desde ese punto, que es el origen al destino, vos tenés una serie de eslabones que son contratos, bancos, en el caso que sean productos, la logística terrestre, marítima, almacenamientos, seguros. Entonces, hay una serie de eslabones que uno tiene que estar preparado y eso te lo da, sin duda, la experiencia para conocer la secuencia. Claro. Porque si en una secuencia hay un error, es como un castillo de cartas, se cae todo. Entonces, es importante tener un buen asesoramiento en conocer esa secuencia, tanto de origen como de destino. Bien, en la industria del conocimiento es más fácil, porque es un conocimiento el que se ofrece. De todo lo que nombraste, está bueno, porque yo haría agua en todos. Esto del seguro, logística, todo tiene su know-how. Hoy, por ejemplo, te doy un detalle mínimo que son imponderables, muy sensibles en un costo. Pero para poner un ejemplo un poco exagerado, pero real, en la República Argentina. Aquí se exportan aceites, y los aceites van en barcos. Los barcos tienen una capacidad de 30.000 toneladas. Tienen que tener la logística bien coordinada para que ese barco, en el tiempo que va a estar en el muelle, cargue esas 30.000 toneladas de aceites. Porque si hay una demora... Es efectivo. Entonces, te pongo un ejemplo, quizás... No, está buenísimo. Para nosotros no es usual, pero la Argentina recibe esos dólares. Hablaste de logística, y tuvimos un entrevistado que producía bicicletas. Mirá. Y dice, para llenar un container con marcos de bicicleta, el gran especialista que tuvimos que llamar es el de logística. Claro. ¿Cómo hacer para encajar, medirlas, ponerlas, las cajas, para que entren? Porque, claro, son totalmente incómodas, salvo que... ¿Viste? Bueno, ahí tiene mucho que ver el embalaje. El embalaje también. El embalaje tiene mucho que ver, porque aquí hay una acción que se llama la manipulación. Entonces, cuando vos envías la carga de destino... Lo frágil que es, cuántas se pueden apilar una arriba de la otra. Entonces, ahí tenés una cuestión de medidas, una cuestión de pesos, y que cuando lo reciban en destino, lo sepan manipular para que no existan daños. Exacto, para que llegue entera la que vos... Exactamente. Porque si es de titanio, si el titanio le hace un golpe seco, no salió del embalaje, y lo más probable es que no sea la misma... Sí, o está mal embalada, o está mal embalada, se defondó la caja porque el cartón era de mala calidad. Y te estoy hablando de algo, no sé, en esta cadena mínimo. Sí, pero eso... Y perdiste todo. Claro, pero o vas a tener una observación en ese contrato, y la relación con el cliente se te puede deteriorar un poco, vas a tener que enviarle otra bicicleta, o la bicicleta en este caso... Sí, sí. Y decías que en la economía del conocimiento es más fácil. Sí, porque te evitás esa manipulación. Ahí va, ahí va. ¿Correcto? Te evitás esta manipulación. En la economía del conocimiento lo que brindás es un servicio que son llamadas a través de Zoom, que son mails a través de informes. Capacitaciones. Capacitaciones. Incluso pueden ser viajes personales de la persona que ofrece el servicio al país de destino para hacer una conferencia, una capacitación personal. Pero no hay una carga de contenedores marítimos o aéreos. Pero si hay contratos, si hay seguros, si hay... Sí, sí, hay contratos, en esos contratos se estipulan... O sea, lo tenés que hacer con alguien que sabe. Sí, absolutamente. Son contratos internacionales donde los contratos de las partes se acuerdan cuál es el servicio, se establece un tiempo, se establece el objeto, se establece un canon, se establecen penalidades en caso de que el que ofrece el servicio tenga demoras y eso seguramente impactará en alguna penalidad. Sí. Pero es transparente, todo es transparente. Uno cuando hace las cosas bien, las cosas salen bien. Claro. Las cosas salen bien. ¿Y qué empresas argentinas vos recomendás o decís, mirá, esta empresa está trabajando bien? Si se pueden dar nombres, ¿no? O has trabajado con... Bueno, vos las mencionaste, muchas de ellas que están acá son las grandes. Google, Globans. Sí, exactamente. También Facebook y WhatsApp también están acá con... Meta. Con Meta. Meta. Sí, están acá también. Sí, 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 conozco, conozco trabajando. Y ellos están vinculados, fíjate qué interesante, a lo que es la inteligencia artificial, cómo es la inteligencia artificial con el conocimiento, te hace una campaña marketing de un producto que vos quieras exportar. Microsoft también está acá trabajando muy bien. IBM. Sí, sí, están aquí, están aquí. Es verdad. Y tienen buenos recursos que están trabajando. Y están los emprendedores también. Estoy pensando en mis amigos que están trabajando en todas esas cosas. Y me va saliendo todo el trabajo que... No, y está el emprendedor también. No hace falta que sean grandes, de que también romper esos paradigmas. Porque si no es grande no se puede. Claro. Claro. Por supuesto. Es la vocación de buscar, de explorar, de conectarse, comunicarse. Qué gracia. ¿Y cómo te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Twitter? ¿Página web? Sí, por LinkedIn. Orlando Severo Melones. LinkedIn. ¿Ves? Tengo que activar LinkedIn, Nati. Vos que me decís que no, que no lo haga. ¿Ves? Sosa, sos terrible. Total no puede hablar, pobre. No, Nati, una genia total. Orlando. Bueno, LinkedIn. Orlando. Severo Melones. Severo Melones. Ahí está. Te voy a seguir. Un placer. Va a empezar así. Va a ser mutuo. Gracias por la visita. Te liberamos. Gracias a vos. Pero la verdad que me faltó el anotador, pero me llevé un montón de... Sí, no lo saqué al final. Saqué los anteojos y me quedé sin... Pero voy a... No, no. Puse bancos, puse contratos, puse seguros, logística. Es una cadena muy larga, además, me dijo en un momento. Y después todas estas empresas argentinas para afuera. Y no hay que tenerle miedo, Adrián. Ok. Es verdad. Hay complejidades, pero no hay que tenerle miedo porque siempre hay un especialista que se ocupa de eso. Entonces, esos son los paradigmas que hay que romper, ¿no? Que uno a veces se ve abordado tantas dificultades. No, no. Hay complejidades, pero con la... Y apostar. Y apostar. Invertir. Porque hay gente que dice, me la jugué o gasté. No, no, no. Esto es una apuesta. Sí. Una inversión. Una inversión. Hacerla inteligentemente. Hacerla con paciencia, con perseverancia. Saberse asesorar. Y como bien decías, vos hay que jugar celata. Claro, un poco de eso. Si te va bien, excelente. Y si te va mal porque pasó un evento no previsto, lo intentaste. Y darle tiempo. Y darle tiempo. Y darle tiempo. Y darle tiempo. Bueno, invitadísimo acá, ¿eh? Siempre. Cuando quiera. Gracias por tu calidez. La puerta abierta, Orlando, para esto. Aprendí un poquito más de comercio internacional. Muy bueno. Para tenerlo de vez en cuando en el programa. No sé si tengo todavía muchas cosas para seguir. Que tenía de micro, de empresas. Ahora, cómo relacionarte con la empresa. Me quedaron preguntas, pero para la próxima. Te puedo hacer todas ahora. Con todo gusto. Qué grande, Orlando. Nosotros tenemos tanda. ¿Sabes qué me gustaría de los premios Gardel? Poner algunos ganaderos.